Bienvenidos al video tutorial para el levantamiento de puntos críticos, regiones de Antofagasta y Atacama. Este video es un complemento al instructivo que se encuentra en la página principal de la plataforma. Para comenzar, usted debe ingresar a esta página escribiendo el siguiente enlace. Una vez dentro, visualizará cada región del país. Allí deberá seleccionar la correspondiente a su zona, pero este video está enfocado para quienes pertenecen a las regiones de Antofagasta y Atacama. En este caso, haremos un ejemplo en la región de Antofagasta. Se abrirá una nueva pestaña y esperamos a que cargue. Cuando esté listo, lo primero que debemos hacer corresponde al ingreso de credenciales que serán facilitadas por el coordinador o la coordinadora regional de Senapred. Colocamos las credenciales guardadas. Así, ya tendremos acceso al visor. En el visor, podemos ver puntos rojos que corresponden a puntos críticos registrados en años anteriores. Al alejarnos, veremos polígonos blancos que corresponden al territorio de las otras regiones. Si es molesta la visualización satelital, se puede cambiar el mapa base. Utiliza el que más te acomode. Al hacer clic, en el punto crítico, se desplegará una ventana que muestra los datos que posee, indicando, comuna, sector, causa, nivel de riesgo anterior y actual, acciones de mitigación, entre otros. La lista de capas nos muestra los elementos que queremos ver en el mapa, es mejor dejarlos todos marcados. La leyenda nos dice que los puntos rojos son los puntos críticos, mientras que los puntos resaltados con un color amarillo presentan algún dato incompleto en sus registros. Podemos acercarnos al lugar donde tenemos que colocar el punto crítico haciendo clic en el zoom, es decir, los íconos de más y menos, o con la rueda del mouse. Si el punto crítico está en una zona urbana, también podemos usar el buscador para escribir la calle donde se ubica el punto crítico. Para editar un punto crítico en el mapa, el primer paso es hacer clic en el ícono de editar. Al hacer clic, se abrirá una ventana. Mientras esta ventana se encuentre abierta, cualquier punto rojo en el visor es modificable. Haremos una prueba con este punto. Es posible ver que se puede modificar cualquier campo que al que se le estime conveniente hacerle cambios. También, destaca la sección de, punto afectado durante la temporada de, al desplegar las opciones aparecerán, precipitaciones estivales, invierno y ambas. Este punto está asignado en la temporada de precipitaciones de invierno. Si se va a modificar el nivel de riesgo actual, hay distintas opciones dependiendo de la condición de riesgo, o si el punto crítico se encuentra solucionado. El campo de nivel de riesgo anterior, no se puede modificar. Si ha cambiado la persona encargada del punto crítico, hay que actualizar los datos de contacto. Una vez se hayan hecho los cambios correspondientes, hacemos clic en, guardar, y después, cerrar. En esta sección, explicaremos los pasos para ingresar un punto crítico. Para ingresar el nuevo punto crítico, nuevamente hay que hacer clic en, editar, pero además, se debe hacer clic en el punto rojo que aparece en la ventana de, editar, es decir, el que dice el nombre de la región. Se notará que el punto se encuentra seleccionado, mientras esté marcado así, es posible ingresar un nuevo punto. En el mapa del visor, haga clic en lugar donde corresponda el punto crítico. Posteriormente, rellene los campos como correspondan. En este ejemplo, estamos en la comuna de Tocopilla. Y luego, se debe tener atención con esta sección. Veremos que debemos escoger la temporada en que el punto se encuentra afectado, pudiendo ser de precipitaciones estivales, de invierno, o ambas. En este ejemplo, será un punto por precipitaciones de invierno. Se coloca el sector, la causa, el nivel de riesgo, que será nivel medio en este ejemplo, y las acciones de mitigación que correspondan. Luego, a qué nivel es la solución del punto crítico, en este caso, sectorial. Al ser sectorial, hay que definir cuál sector. Desde el periodo 2024, la aplicación solicita especificar qué tipo de implementación se aplicaría, para poder solucionar ese punto crítico, existiendo dos opciones. La primera opción, infraestructura, implica que se necesitan soluciones estructurales y a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la construcción de un talud. La segunda opción, mantención, implica que se necesitan actividades regulares de mantenimiento, pudiendo ser, por ejemplo, la limpieza de acequias. Para este ejemplo, diremos que es una acción por mantención, relacionado a la limpieza de colectores de aguas lluvias. Es importante destacar, que es obligatorio aplicar esta característica para puntos nuevos, pero no para los puntos de periodos anteriores. Sin embargo, existe un caso en el que sí es absolutamente necesario, como en el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay un punto crítico que se encuentra en un estado de, solucionado. Sin embargo, el encargado edita el nivel de riesgo, pasando de, solucionado, a un nivel, medio. En periodos anteriores, esto no estaba permitido, pero justamente para este caso se generó esta opción. Si el punto solucionado pasa a tener un nivel de riesgo, necesariamente la acción de solución del punto crítico debe ser, mantención. Continuando con el tutorial. Finalmente, rellenar los datos de la persona encargada en levantar este punto crítico, colocando el nombre y número de contacto. Hacemos clic en, guardar, y después, cerrar. Con esto estará listo el nuevo punto crítico. Ahora bien, puede ocurrir que el punto crítico no solo se vea afectado durante la temporada de invierno, sino que también en temporada estival. Si ese fuera el caso, basta que en el ingreso, o, la actualización del punto crítico, vayamos a la sección de la temporada en que se vea afectado el punto, y seleccionamos, precipitaciones estivales e invierno. En este ejemplo, mantendremos los mismos campos, considerando que en ambas temporadas se generan las mismas condiciones y necesidades. Además de estos dos casos, puede ocurrir otra situación, en el que un mismo punto crítico se vea afectado en ambas temporadas, pero con niveles de riesgo y condiciones diferentes. Por ejemplo, que durante la temporada de invierno hubiese un nivel de riesgo alto, pero, en la temporada estival, es un riesgo nivel medio. Haremos este punto pensando que lo creamos en temporada estival con un nivel de riesgo medio, manteniendo todos los otros campos con los mismos datos. Y en la ventana de editar, hacemos clic en el punto rojo para ingresar otro nuevo punto crítico. Este nuevo punto, que se coloca inmediatamente al lado del anterior, le colocaremos exactamente los mismos datos, solo siendo diferente en la temporada que se ve afectado, que es invierno, y el nivel de riesgo, que es alto. Y es posible ver que dejamos registrados dos puntos. Recordar que para poder ver la temporada en los atributos del punto, es necesario tener abierta la ventana de editar y luego hacer clic en los puntos. Si hemos cometido un error en el lugar del punto crítico, por ejemplo, hicimos clic en el lugar equivocado, ya sea por equivocación o sin haberlo querido, solo tenemos que hacer clic en el punto con la ventana de editar, ir a la sección de si el nuevo punto ingresado debe ser eliminado. En la esquina inferior derecha hay una herramienta llamada tabla de atributos, la cual muestra información actual de los puntos críticos. En esta herramienta podemos hacer filtros para visualizar puntos que pertenezcan a tipos de riesgo o ciertos tipos de causas. Esta tabla muestra un dato muy interesante, que es el total de puntos críticos en la región, en este caso 608 entidades o puntos. Hay una opción que se llama, filtrar por extensión de mapa, que solo cuenta los puntos que aparecen visualmente. Recomendamos, no, tocar esta opción. Agrandamos la tabla para visualizarla de mejor manera. Luego hacemos clic en, opciones, y posteriormente, en, filtro. Se abrirá una nueva ventana. Haremos un ejemplo, haremos clic en, agregar expresión. En la primera sección, veremos que aparecen las secciones de la información de los puntos críticos. Vamos a filtrar con la causa de punto crítico. En la segunda sección, veremos las opciones y escogeremos la de, congelamiento de caminos. Hacemos clic en, aceptar, cerramos las ventanas, y veremos que ahora solo aparecen los puntos que cumplen con la condición en que la causa sea el congelamiento de caminos. Haremos otro ejemplo, esta vez, con el nivel de riesgo. Eliminamos el filtro anterior, hacemos nuevamente los mismos pasos, pero escogeremos en la primera sección el nivel de riesgo anterior, para ver el riesgo del año anterior, y en la segunda sección, que es, muy alto. Ahora, solo se visualizan en el mapa del visor, los puntos que cumplen la condición de presentar un nivel de riesgo, muy alto. Si volvemos a la tabla de atributos, y nos fijamos en la cantidad de entidades, veremos que aparecen 206 entidades, es decir, 206 puntos críticos que poseen un nivel de riesgo muy alto. Si eliminamos el filtro, veremos que nuevamente aparecen las 608 entidades, es decir, los puntos críticos totales. Con esto concluye el tutorial. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. En caso de que hayas quedado con alguna duda, siempre puedes revisar nuestro instructivo. Hasta pronto.